Top 10 de Mickey Jam en YouTube Y si tú la ves Baby, dile, vine a Siempre te hace en mi mente Primera dame, yo soy el presidente Romeo te habla bonito Y Yankee tiene allá mi ley Yo te hago travesura, mami, hasta el amanecer Me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Dime si conmigo Quieras en travesura Que se ha vuelto Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser Dime el noviacito tuyo Que con él te sientes fría Óyeme mamacita Tu cuerpo y carita Piel morena lo que... Pero ven, cuéntale Parte por parte Te boté Te boté Te di banda y te...